Me gusta resbalandito por tu cintura Llegar a donde el deseo se hace canción Me gusta vivir, sentir que la vida es dura Y que poquito a poco, poco a poquito La vuelve suave nuestra pasión Me gusta ver a tus ojos tragarse mi alma Me gusta sentir la calma que tú me das Y luego beso tras beso alzar las copas otra vez Porque tu cuerpo y tu alma me piden más Me gusta cuando te vienes buscando abrigo Y llegas a refugiarte en mi corazón Me gusta cuando tus celos me dan castigo Y no es masoquismo una explicación Me gusta porque mañana en nuestra cama Habrá una fiesta de reconciliación Tu pele bonito al zapateado Me gusta ver a tus ojos tragarse mi alma Me gusta sentir la calma que tú me das Y luego beso tras beso alzar las copas otra vez Porque tu cuerpo y tu alma Porque tu cuerpo y tu alma me piden más Me gusta cuando te vienes buscando abrigo Y llegas a refugiarte en mi corazón Me gusta cuando tus celos me dan castigo Y no es masoquismo una explicación Me gusta porque mañana en nuestra cama Habrá una fiesta de reconciliación Me gusta porque mañana en nuestra cama Habrá una fiesta de reconciliación Me gusta cuando tus celos me dan castigo Desde el día en que te miré Ibas bien acompañada Ibas con el de la mano De repente te rellías De reojo me mirabas No es mi gran amigo él Pero claro lo conozco Y no suelo ser aquel Que no le importa con quien Trato de ser respetuoso Ay pero ve tantito Es la única vez que te voy a contar mi secreto Si no tuvieras compromiso Te perdería el respeto Y si no fuera un caballero Te lo juro Te arrancaba de sus brazos Sin pensarlo ni un segundo Eres la mujer que más me gusta en el mundo Pero tengo respeto Pero tengo respeto Por ese suertudo Y si no fuera un caballero Te robaba Y no un beso Si no toda la semana Para hacerte el amor Hasta que te cansaras Pero soy un caballero Y mejor Mejor No te digo No te digo No te lo juro No te lo juro Ya lo dije Ya lo sé O sea